Les leo diario la palabra No traje el... ¡Ah! Che, ¿cuánta plata tiene Chironi para esta interna? Una publicidad así de grande ¿Quién le estará poniendo plata? Hay un rumrum Hay un rumrum Que Sartor estaría cerquita de Beretil Neck Pero es un rumrum nada más No voy a decir una pavada, por eso hablé de estaría Algo estoy aprendiendo Bueno, sí, grandes, paren Después de la gran publicidad de Chironi Abajo Noticia importante Arde el DPA ¿Hay funcionarios con sobresueldos? Una foto de Scalesi Pichetto se opuso al pago de la zona desfavorable Ah, habla por esto que dijeron que El de UPCN a nivel nacional Va a apoyar las elecciones del Frente para la Victoria Entonces Scalesi Claro, quedó como en el medio Me parece No le gusta mucho Bueno Zúñiga propone fortalecer las economías regionales Y el rechazo a la mega minería Le mando un beso grande a Zúñiga No nos ve, pero por ahí nos ven en la web En Bariloche Legisladores piden a empleados públicos Que tengan memoria al votar Voy a abrir Esta noticia Está re lindo, diario la palabra Está re ágil, me encanta Hay una encuesta para los que quieran votar Sobre las PASO Legisladores piden a empleados públicos Que tengan memoria al votar Desde el bloque Alianza Concertación UCR Se le señalaron estar sorprendidos Por la fragilidad de memoria Del precandidato del Frente para la Victoria Miguel Pichetto Que muy suelto de cuerpo Y sin rubroizarse Dijo que UPCN debería votarlo El precandidato Pichetto Se olvida que fue el Frente para la Victoria El que puso en situación de prescindibilidad A 20.000 empleados públicos rionegrinos A través de una ley vergonzosa Que fue votada por todos los legisladores Del Frente para la Victoria Incluidos los que actualmente conforman El subbloque Eva Perón Que le responden directamente Ya que en aquel entonces Todavía no se había peleado con el gobernador Remarcaron Pero no era que con el gobernador Iban a estar bien hasta las elecciones Y ponía la pichinina en el Superior Tribunal A mí me están mareando chicos ya Porque se amigan y se pelean Y yo pensé que hasta octubre Era como una luna de miel que había Ahora no Se olvida que fue el Frente para la Victoria El que echó a contratados Que trabajaban y tenían años de antigüedad Y él lo celebraba como una acción De gobierno positiva Se olvida que fueron funcionarios Del Frente para la Victoria Los que confeccionaban listas negras Marcando trabajadores Por no ser adictos a su partida Adictos Bueno A su partido Y él no abrió la boca Remarcaron Pichetto subestima y ofende A los trabajadores públicos Al pretender que en una acción Típicamente autoritaria y corporativa Un sindicato apoya a un partido Y diga a sus afiliados A quien deben votar Como si no fueran Además de empleados Ciudadanos libres e independientes Agregan Finalmente el bloque Exhorta a los empleados públicos A tener memoria Y a votar Con total libertad Mi amor Me dejaste el cosito Del electrocardiograma En la computadora Y no puedo poner la flechita Para cerrar Se va a hacer un electro Me lo pusiste justo Donde estaba la crucecita Para cerrar la página Nos vamos Ya los chicos De Zeferino Alianza Biedma Los que están acá La parte del plantel Que están acá Ya se están haciendo Todos los estudios De salud Para arrancar La pretemporada Hola chicos ¿Quién es Facu? Ah, no veo Te conocí por el gorrito Nos vamos a un corte Y enseguida Volvemos con más Para contarte mejor ¿Quién es Facu? ¿Quién es Facu? Gracias.